Lo que nunca se vio, lo que nunca quisisteis ver, un poquito de brasa, ver aquí a un par de tartamudos y a lo mejor para entender lo que hay detrás de estos dos vídeos tan guapos que hemos hecho. Para la gente que no sabe lo que hacemos, pues bueno, el contexto de lo que hay detrás. Para la gente que sabe lo que hacemos, pues bueno, una golosina audiovisual. La idea de esta serie va a ser comentar, pues bueno, todo lo que nos ha ido pasando grabando Vandalo y Amovilubaki. También comentar cómo hemos llegado a eso físicamente, mentalmente y que quede todo más o menos de una forma digerible. Porque hay más horas que una comparación graciosa. ¡Qué fecas en este parque! Bueno, pues para empezar dándole contexto un poco a los vídeos, tenemos que movernos a 2020. Ahí empezamos a hacer diferentes entrenamientos, como por ejemplo el Air Alert, que es un entrenamiento que no recomendamos en absoluto, porque a nosotros igual sí que nos trajo algún beneficio, pero la gente no recomienda mucho hacerlo porque hay muchos que han salido rotos. En nuestro caso, incluso llegamos a perder algo de salto, eso sí, las patas detenerlas así pasaron a estar así de gorda. El entrenamiento consta de 15 semanas, en las que hay un número de series y repeticiones que van aumentando progresivamente. El entrenamiento las primeras semanas, la verdad es que es algo bastante sencillo, comparado con lo que llega al final, que acaba siendo una locura de repeticiones y de series. Con este y un par más de entrenamientos, llegamos los dos a estar en un punto, que la verdad yo hasta ese momento fue mi mejor momento en cuanto a físico, en cuanto a parkour. Y el tema de que llegara la pandemia, la verdad es que fue un hostiazo bastante gordo para los dos. Entonces eso, en pandemia la verdad es que los dos bajamos bastante el nivel que teníamos hasta ese momento, pero después en octubre decidimos retomar todo. Pero ahí fue donde empezó básicamente la fase de preparación real. Después de haber hecho el Air Alert, empezamos a entrenar un poquillo con cabeza y seguimos la programación de Parkour Origins, de Off-Season Bikeball. Y pues esta fase de preparación va sobre todo encaminada a la competición de la NAPC. Pero bueno, como veíamos que teníamos algún objetivo similar al que puede tener un atleta que compite, pues decidimos darle caña a eso. La preparación fueron 17 semanas de pretemporada y pues tenía una parte para equilibrar asimetrías, otra parte de fuerza y otra parte de fuerza explosiva o de potencia. Y esto pues se compaginaban ejercicios con peso corporal y con pesas. Después de las 17 semanas de preparación, también el plan tenía como unos entrenamientos de temporada, que bueno, que eran unos mesociclos que variaban cada cuatro semanas, con sus fases del 90% del RM, fases de descarga. Y pues compaginando eso, pues empezamos a retomar los saltos después de una fase de pretemporada en la que prácticamente no saltábamos, solo dedicábamos tiempo a entrenar. Y luego en la temporada, pues empezamos ya a romper algunos saltos y hasta el punto en el que decidimos grabar esto, que literal ese mes entrenamos lo mínimo posible de programar, pues con pesas y demás, y nos dedicamos 100% a los saltos. Al principio de año, junto con Asir Osma, decidimos, al empezar esta planificación, acordar una lista de saltos que queríamos romper a lo largo del año y eso, que se pusieran un reto. Saltos que no habíamos hecho antes, que en algunos casos igual sí se habían hecho, otros no se habían hecho, y el objetivo de la planificación era hacer esa lista para final de año. Además de estos entrenamientos programados, hicimos diferentes eventos o entrenamientos organizados, como por ejemplo los de Spirit Original Series, como podrían ser la CD Pro Back, que preparamos Andon y yo aquí en Gasteiz, o el Uda Gorría, preparado por Dani. Junto con estos también se podrían contar como diferentes entrenamientos basados o inspirados en el entrenamiento Yamakashi, que también hemos preparado a lo largo de estos años. Más que nada para salir del esquema, o de lo que es la preparación de tantas repeticiones, tantas series, hoy al 90%, pues bueno, ir a, yo que sé, o contra un cronómetro, o ir a por la 101 a ver si lo haces más rápido que la otra vez, no sé, es una forma diferente de entrenar, que está guay lo programado y es la ciencia, pero lo guapo o, no sé, algo que llevamos haciendo mucho tiempo, pues bueno, al final por no dejarlo de lado también, y porque está guay, pues también lo intentamos compaginar. A mediados de curso me propusieron participar en un programa que prepara el ayuntamiento relacionado con tema audiovisual, de edición de vídeo, fotografía y demás, el Gaste Click. Cada año el concurso gira en torno a un tema, este año era Iri Urbañac o Cicatrices Urbanas. El tema me interesó bastante y decidí participar. Presenté un vídeo que resultó ser uno de los cuatro ganadores. Los cuatro elegidos para ganadores se nos metió en otro proyecto diferente, el Tetra Pak, se nos propuso el tema de impulsos, en el cual cada uno teníamos que presentar un proyecto con el que después se iba a hacer una exposición. Lo que quería enseñar un poco con este proyecto era el trabajo o el esfuerzo que hay detrás de los saltos que se ven, porque normalmente estamos acostumbrados, por ejemplo, en ver en Instagram o en demás redes sociales como el resultado del entrenamiento, pero para nada se enseña todo el proceso que hay detrás. Lo grabamos todo en una mañana y eso, después de editar y demás, llegó el día de la exposición. La verdad es que fue un puto éxito. ¡Qué verdad! Sí, sí. Habiendo explicado el contexto de cómo estábamos mejorando a nivel de entrenamiento, pues quisimos reflejar eso en un vídeo. Yo personalmente llevaba un tiempo en la cabeza que me molaría tener como si fuese una foto de cómo es mi entrenamiento después de 12 años de entrenando y pues nada, hablando con este, pues nos empezamos a comer la cabeza el uno al otro y nos convencimos que sería una muy buena oportunidad de grabarnos el uno al otro este verano. Yo la temática, pues sí que una canción que me mola bastante es la de Gapirranks de Rhinoceros y pues dije, va, es que pega perfecto para un vídeo. Y entonces, pues un poco tirando de ahí, pues dije, va, pues estaría guapo algo de jungla, rinocerontes, de hecho, al principio igual incluso Valor MT, no sé, como tomas de rinocerontes, pero bueno, son menos apasionantes de lo que parece y entonces, pues bueno, se quedó esa esencia en el primer teaser del vídeo. Luego, a nivel de título, a Mavic Lubaki, pues mi idea era que sonase, sobre todo para la gente que no sabe búsquera, pero sí, me molaba que sonase así y eso, la palabra Mavic, pues de eso, de los 12 años de entrenamiento y me he cuadrado de puta madre. Pues para terminar de darle forma a esa idea con las letras y demás, hablamos con Miquel y eso, se curró un lettering bastante jarto que, pues refleja un poco todas las ideas que he mencionado de lo que tenía en mente. En cuanto a lo que quería que saliera en el vídeo, tenía clarísimo que no iba a hacer ninguna precia, pinchar, ni movimientos así súper técnicos, quería que fuese como más, no sé, más caótico, más, no sé, que no, todo un movimiento constante en el que no me paraba para nada y eso al final también terminó derivando en que no sale ni un gato en todo el vídeo y un estilo, pues, menos habitual de lo que estamos acostumbrados a ver. Soy un, que egocéntrico de decir eso. Y eso, pues bueno, un poquito diferente, coincidió también en tiempo con la salida de Capstone Australia que, pues, fue como también un poquito la motivación para darle un poco más caña y ver que, pues, no todo lo que se estaba haciendo era lo que hacían los guiris y eso, pues motivación y sobre todo para enfocar algunos de los saltos nuevos que empezamos a grabar. Yo en mi vídeo en Vándalo buscaba un poquillo más, una estética más de vídeo skater clásico con una clara inspiración en los vídeos de la ULTS Gang. Entonces, como también ha dicho Andoni, el tema de Capstone para mí fue un vídeo que marcó bastante, un vídeo que me gustó mucho a nivel estético y a nivel de los saltos y demás que aparecen en el vídeo me parece una brutalidad. Entonces, eso, también me generó bastante motivación, no tanto para saltar, sino para empezar a crear más vídeos y demás. En mi vídeo lo que más buscaba era un poco eso, el tema de que fuera un vídeo dinámico, que no se hiciera muy largo de ver y eso, buscaba más un vídeo que fuera más entretenido de ver o que tuviera más movimiento más que un vídeo serio como tal. Entonces, no me importaba que aparecieran alguna que otra gilipollez, algún personaje o algún jaleo que hubiéramos tenido. El tema de que durante el vídeo aparezcan algún que otro mensaje oculto, como por ejemplo algunos periódicos, algunos stickers y demás, quien lo haya entendido lo entenderá y que no, pues, que se ponga un poquito las pilas. Para el lettering, pues eso, yo también me puse en contacto con Miquel, le comenté un poco la idea del vídeo, ya había visto algún otro lettering que había hecho él y la estética que tiene o el trabajo que hace me parece buenísimo. Entonces, eso, le llamé y el resultado que me dio fue una brutalidad. A mí el diseño de vándalo me parece guapísimo, me parece que encaja perfectamente con lo que buscaba, un shout-out para Miquel. La mayoría de las tomas en las que aparezcan no las grabé yo y la mayoría de tomas en las que aparezco yo las grabó él, pero también nos ayudaron en esto, por ejemplo, John Garci, mi hermano, Gaiska también estuvo por ahí algún día echando una mano y, por ejemplo, el tema de edición me lo comí yo entero porque quería desde un principio, a mí es algo que me gusta mucho y que la verdad es que disfruté bastante. Y yo para no haber estudiado eso pues la verdad que solo la cagué con dos tomas, estoy muy orgulloso. A nivel de grabar y así también, aunque no lo habíamos madurado mucho y no sé si podríamos decir que había un guión, sí que teníamos en mente de dónde queríamos tirar algunas tomas y demás, organizamos muy bien qué saltos en qué zonas íbamos a hacer y luego nos íbamos adaptando en base a qué tan bien recuperábamos y eso, íbamos variando los saltos que quería hacer Asier, los que quería hacer yo, muchos eran saltos en común e incluso algunos que yo no había pensado que había visto Asier, pues bueno, yo también los intentaba y viceversa. y la verdad que bueno, de cara a un futuro a hacer algo similar, yo creo que bajaría muchísimo el volumen porque fue un mes que acabé reventado, o sea, a nivel físico, el último día lo agradecí muchísimo y es más, algunos de los saltos que se quedaron en el cintero yo creo que fue por la fatiga acumulada más que por el hecho de no tener esa capacidad de romper un salto o de miedo realmente. Los dos vídeos se grabaron durante todo septiembre, empezamos un par de días antes de que comenzara septiembre y terminamos el último día y creo que sin grabar igual estuvimos cuatro días, cinco. Eso es, cuando Pamplona. Eso es, que fue justo el periodo en el que se celebró la ignominiosa competición de gimnasia. Entonces, esos días como estábamos en Pamplona los utilizamos de descanso y igual uno o dos días más que estábamos hechos polvo y que no grabamos nada. Pero, lo que ha dicho Andoni, acabamos reventados de estar un mes completo a intensidad prácticamente entre el 90 y el 100%. Para próximos proyectos igual, en vez de hacer 200 saltos y quedarnos con 12, igual hacer 15 saltos y quedarnos con los 12 mejores. Vale, pues, esto pretende ser el capítulo cero de lo que va a ser un Mi Hayden Sins de todo lo que hemos ido grabando, análisis en profundidad de todos los saltos que hemos ido haciendo, todas las anécdotas alrededor de los vídeos que han salido y, pues bueno, que sirva un poco de contexto de todo esto que hemos hecho que seguro que es mucho más de lo que alguien se podría imaginar. Nos vemos el domingo, majos. Eh, sí, eso, preparados para despedidas horribles. Venga. A gozar este rico mambo, a gozar, pero baila mi mambo, a gozar, este rico mambo, a gozar, el bueno baila tu mambo.